Continuamos con Mayes, que los trabajadores de Zona Franca denuncian afectaciones por tranques en las carreteras. Trabajadores de las diferentes Zonas Francas del país rechazan los tranques y la violencia, que han provocado inestabilidad, inseguridad y temor al momento de dirigirse a sus centros de trabajo. Yo creo que esto nos ha afectado mucho a todos, porque a pesar de que venimos caminando en bus, pagando taxi, da molestia a todo económicamente y nos agotamos más, porque después que venimos de caminar tenemos que trabajar. Cuando venís caminando te venís arriesgando a todo, a un robo, a un accidente, no es igual que esté todo a la situación normal. Los trabajadores hemos tenido que hablar con nuestras familias para poder recortar presupuestos y poder garantizar el venir a nuestros puestos de trabajo. Porque hay que decir que aquí, en esta empresa y en muchas empresas del sector, los empleadores han tenido el apoyo hacia los trabajadores porque nos han permitido inclusive venir un poco tarde. Pero hay que decir también que esta situación también ha perjudicado al sector, porque en el caso nuestro hemos tenido aproximadamente un 25% de la pérdida en la producción, y eso nos afecta a todos. Estos tranques, como ustedes comprenderán, arriesga, y por eso decía yo psicológico, porque todo el mundo viene tensionado, viene nervioso, viene, ¿qué me podrá pasar? Porque tantas cosas que se dicen y que ocurren que prácticamente nos afecta a todos los trabajadores del sector. Los tranques ubicados en diferentes partes de Nicaragua no permiten que la materia prima trasladada por transporte de carga no llegue a estas empresas textiles, y la misma situación que atraviesa el país ha provocado la ausencia de personal, lo que implica pérdidas económicas para los trabajadores. Estamos viendo muy afectados, ya que a producto de todo esto que se ha dado, esta situación, con el montón de tranques que hay, tenemos falta de ingresos en materia prima, no se puede exportar, y debido a la no exportación no hay cómo pagar el salario. Las rutas son escasas, el transporte hacia nuestro trabajo, a veces tenemos que pagar taxi, y eso nos golpea el bolsillo de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos está haciendo, ya nos estamos gastando más de lo que estamos ganando ahorita, porque se está haciendo afectar la producción. Están detenidos en el puerto de Corinto, y si ellos no salen, nosotros no tenemos pago. Nos está afectando bastante, porque nosotros trabajamos por producción, y al no salir el embarque de ellos, nosotros no vamos a ganar nada. En Nicaragua se contabiliza aproximadamente 130 mil personas trabajando en las zonas francas, y de estas, 64% son mujeres, de las cuales el 40% son madres solteras, que dependen de un salario para llevar el sustento a sus familias. Nesma Rodríguez, Multinoticias.